Aquí te saluda Siriaco y yo quisiera preguntarle a Melford que cómo se sintió... Ahí está Melford. Hace rato, papá, que se sintió... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, papá, primero que todo, me encuentro un poco triste y bien enojado por lo de ayer. Porque, papá, nosotros teníamos que ganar. Teníamos que ganar. Ah, no, pero tenía que ganar esa prisa. ¿Pero cómo iba a ganar? ¿Cómo iba a ganar, Heredia, si no llegó a la bola el otro marco? No, papá. Aquí te saluda Nicolás. Mirá, Melford, aquí te saluda Nicolás. Yo soy un campesino y todo, pero a mí no me vas a venir, compañero, Tibio. Dicen que apenas usted miró esa pancarta que decía, bienvenido, estás en tu casa, y ya usted se puso flojito, ya, ya, como quien dice, me ganas a ti. Oiga, mis amigos, tenemos llamada. Don Hernán, ¿me recibe la llamada, por favor? ¿Me atiende la llamada, don Hernán? Hola, buenas tardes. Bienvenido Juan Atuliato, que se teó. Buenas. Ella está buena. Pase adelante. Aló. Aló. ¿Con quién hablamos? Janel Rivera. Janelcita, bienvenida. Aquí está Hernán Melford. Salúdeme, don Hernán. ¿Cómo te va, papá? No, es una dama, una dama. Es una dama. Don Hernán, ¿está sordo? ¿Está nervioso? ¿Cómo es nervioso? Lo duda. Todavía está soñando con Scoe. No, 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 papá, no se lo acuerda. Nosotros los papicitos lo queremos mucho, ¿sé? Pero ni mojo perdió a Jess. No, no, es la primera pérdida, papá. ¿Qué dices, tío? Vamos a ganar más, vamos a ganar más adelante, va a ver. ¿A qué? Oiga, preciosa, dígame una cosa. ¿A dónde nos llama usted, mi amor? ¿Buenas? ¿Joven? ¿Aló? Hola, Janel. Se nos fue la llamadita. Aló, 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 aló. Se nos fue la sapricista. Bueno, pero seguimos pidiendo, don Hernán, pídame, ¿veintidós, veintidós? Veintitrés, veintitrés, le quité el teléfono. Así es. Ah, qué manera, don Ocaraya. Buenas tardes. Usted es sapricista también, ¿cómo es la cosa? No, 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 es que estaba aquí con Hernán, un gran amigo mío, y bueno, en realidad, yo le dije, Hernán, pásame el teléfono que yo tengo que conversar con los amigos de Faranduleante. Oiga, don Oscar, ¿qué le pareció el concierto? Usted estuvo con nosotros, y ¿qué dijo su esposa el concierto con Víctor Capusta? Susan quedó encantada, y mi persona también. Nos tomamos muchas fotos con Víctor Capusta, y bueno, en realidad, les digo a usted, costalicense, para el próximo evento no puede faltar. Oiga, ¿y qué le pareció la página Faranduleando con tanta información? Ay, me pareció excelente, me dio mucha gracia el ojo que les hicieron a ustedes de Faranduleando. ¿Qué le jaló a Nicolás? ¿Cómo le va? Señor expresidente, yo miré que subió varias fotos usted con su señora ahí en ese concierto, la verdad que, y usted puso abajo ahí un título que decía, con estas canciones yo me enamoré de mi esposa. O sea, qué bonito ese detalle suyo. Ah, es que don Óscar es una persona muy decente. Sí, humilde. Oiga, don Óscar, pero qué lugar más especial, ¿verdad? ¿Le gustó el lugar? ¿Vio qué atención? ¿Qué... Es un lugar de los ochenta, hasta una vez todavía. Magnífico, magnífico, en realidad. Hace tiempo no íbamos a un concierto así tan bonito, y en realidad Susan me pagó en la noche las entradas. Oiga, ¿cuántas viagras se tomó? No, 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 ¿cómo se le ocurre? Yo nunca he tomado ya. Una falta de respeto. Nunca toma una. Toma todas las que le ofrecen. Oiga, ya se viene a matar el corazón si él tomara todas las... Oiga, tenemos un saludo especial, pero me lo va a hacer usted cantadito. Don Óscar, permítame un segundito.